Esperar por el aplauso. Tres, dos, uno... ¡Gracias! Ahora aceptaré preguntas escogidas de estudiantes en el cuadro de honor. ¡Yo tengo una pregunta! ¿Cómo te atreves a vestirte de blanco? ¡Oigo lo que haces por las noches! ¡Guardia! ¡Quítale las manos encima! Martin Prince del diario de cuarto año. ¿Podríamos tomarle una fotografía a usted y el pastel para nuestra página de sociales? Normalmente no me acercaría a un pastel de chocolate vestido de blanco, pero estando Bar Simpson encapsulado, con gusto, voy a posar.